un enfermo, una persona que había sido recientemente atropellado y que lamentablemente tuvo que pasar por esa caseta, esas cochinas casetas que tenemos en nuestro país que la verdad no sé de qué sirven las casetas para enriquecerse los funcionarios, pues sí, pero yo no lo quería decir así, pues ya lo dije, ya ni modo pero aparte de eso yo no le veo ninguna utilidad en nuestro país como para decir, oye, es que las carreteras acá están de primer nivel, de primer mundo, etcétera, etcétera ciertamente las carreteras de Sonora son de las mejores del país, esa es una realidad pero tampoco están así como que, uy, qué bárbaro, ¿no? no tenemos una carretera libre en donde podamos circular sin necesidad de estar pagando casetas esa es la cantaleta de toda la vida y la autoridad nos escucha pero no resuelve el caso es que la gota que derramó el vaso es que venía una ambulancia con una persona atropellada y los responsables de la caseta no quisieron que pagara que pasara, perdón, esta ambulancia hasta que pagara la cuota para poder pasar estaba moribundo el paciente imagina usted, la bici quedó hecha pedazos, toda ensangrentada y le dijeron todavía a las personas que estaba cobrando y al encargado ahí de la caseta pues súbete a la ambulancia para que verifiques que realmente llevamos un paciente muy enfermo y no traemos dinero, ¿cómo pagarte? de fregaderas no quedó ahí el pobre individuo y entre todos juntaron una feriecita, sacaron la morralla cada quien juntaron una lanita y así fue como lograron juntar los 103 pesos para poder pasar la caseta las críticas no se hicieron esperar tanto en este espacio de noticias como en otras páginas de redes sociales ¿y qué cree? ya respondió Capufe ¿y sabe qué dijo Capufe, amigo del auditorio? mil disculpas yo no sé qué le va a pasar al funcionario que estaba encargado de la caseta ahí de Capufe que no quiso que pasara esa ambulancia pues es la orden que tiene, ¿no? y como se dice en el argot político quien obedece no se equivoca aunque sepas tú que está mal lo que estás haciendo tú estás obedeciendo y tú ya no te equivocaste porque fue la orden que te dio el de más arriba aunque a la hora de cortar el hilo siempre va a caer por lo más delgado y no van a cortar al de arriba van a cortar al funcionario que está ahí en la caseta de cobro pues el día de ayer se disculpó ya Capufe y mediante un comunicado así muy escueto tampoco voy a decir una carta tremendísima donde explica toda la razón no, no, un escueto ahí diciendo mil disculpas ya no volverá a pasar tras viralizarse la denuncia del grupo voluntario de rescate el INSEE abojó a las autoridades de caminos y puentes federales ofrecieron una disculpa por detener el paso de la ambulancia en la caseta de cobro de estación Don asegurando que esta situación ya no se va a repetir Capufe se comunicó para ofrecer una disculpa formal y para poner y proponer soluciones que evitarán este tipo de situaciones que se repitan en el futuro estamos trabajando de la mano con ellos para garantizar que nuestra ambulancia o nuestras ambulancias puedan circular libremente y sin retrasos en momentos críticos mencionó el grupo de rescate los voluntarios agradecieron a Capufe por su pronta respuesta y disposición para resolver este inconveniente así como la población por su continuo apoyo a su labor lamentablemente no era la primera vez que el grupo de rescate tenía que pagar la caseta de cobro a pesar de que se encontraban trasladando pacientes a un hospital de la ciudad por lo que desde hoy esperan que por parte de Capufe se agilice el trámite para evitar que el paso de las ambulancias sea obstaculizado como en esta ocasión